Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos en un nuevo video. Le mando saludos a Dani Hernández. Y pues, lo que ando viendo ahorita es que Adam Walker está a punto de llegar a los 26 millones de seguidores. Chequen aquí. Ven, aquí está a punto a los 26 millones que Ozuna... ...Ozuna. Yo no sé cómo sea tu música. Adam Walker, ya sé cómo es tu música. Es lo de Adam Walker y lo de Ozuna. Que dejen en los comentarios cuál creen que vaya a ganar. Ah, si les cuesta esta música que tengo, es el de Soldados. Se llama Canción Más Épica, Soldados. Bueno, suscríbanse a Adam Walker para que llegue fácil a los 26 millones de seguidores. ¿Quién? 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 El del gas. El del gas. ¿Quién es algo a mis fans? ¿Quién es algo a mis fans? Hola. Suscríbanse al canal de Sai. No, 777. 777. Chequense nada más. Así que le falta... ...un poco. Bueno. Quiero decirte adiós porque... Yo creo que al rato subiré el video cuando llegan los 26 millones. ¡Oh! ¡Ironman! ¡Ironman ha revivido! ¡Ironman ha revivido! ¡Ironman ha revivido! ¿Quién ganará? ¿Alan Walker o Ozuna? ¡Sebas! ¡Alan Walker! ¡Digan que Alan Walker! ¡Digan que Alan Walker! ¡Digan que Alan Walker porque Alan Walker no está aquí! ¡No separece la raíz o no! ¡Alan César! ¡Fue una ilusión! ¡Miren cómo se ve cuando alguien veía con el... ¡Dios! ¡Dios! ¡Ironman! ¿Cuál crees que vaya a ganar? ¡Yo digo que va a ganar Alan Walker! ¡Ok! Bueno, al rato subiré un video cuando llegue a los 26 millones porque... ¡Ajá! ¡Ay, perdón! ¡Soy... ¡Soy... ¡Ugla! ¡Jajajajajaja! ¡Señor! ¡Scoxie! ¡Scocho! 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 todavía duele al cargato tuvieron un video cuando llegue a los 26 millones nos vemos en el siguiente video del gato